Hoy me toca cautelar mi rol como letrada, no persiguiendo más como objetivo primordial y crucial la defensa de Danilo Restielera. Por tanto, renuncio a la continuación de la defensa en el presente juicio oral. Pues mi interés reputacional como abogada y como Samarquina está por encima de todo. Solamente es breve, nada más, señor Restielera. ¿Usted está conforme por la situación que ha expuesto? No, no estoy conforme, no estoy conforme porque el hecho de perder a mi abogada que lleva mi caso más de cinco años y que para poder conocer el caso, un caso que tiene tantos documentos que podemos llenar dos cuartos completos, va a ser muy difícil encontrar un abogado. Por eso vamos a tener que suspender la audiencia toda vez que yo le he preguntado si tiene que ser abogado de elección y me dice que recién está buscada. Recién estoy buscando, tengo que buscar a una persona que quiera hacerse cargo de mi juicio. Disculpe por la interrupción, pero no veo al señor Danilo Resti, que en este momento no estaría con un abogado ante mi renuncia, no lo veo conectado en ese momento en la audiencia, señores, miembros y colegiados. Perdonen el disculpe por la interrupción. Verifica la conexión del señor Uresti. Doctora, repentinamente acaba de salir. A ver, comuníquete, doctora, comuníquese con el señor Uresti, comuníquese por favor. Perdonen, me está indicando el general que tiene inconvenientes para poder enlazarse y le voy a dar en ese momento su número telefónico al asistente de la sala para que se pueda contactar directamente con el general, por favor. Doctora, el número que me ha enviado no ingresa, parece que está pagado. Doctora, a ver si la apoya. Doctor, por favor, me ruido si puede ser a través de una llamada de WhatsApp. Y vuelvo a intentar comunicarme con él. Ahora, conectar a través de mi teléfono. Gracias, gracias, señor Uresti. Hicimos el gusto que también tiene dificultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso a retirarme en ese momento tras mi renuncia que ha sido interpuesta. ¡Gracias! 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 Gracias.